del hospital Ito nos visita y nos da muchísimo gusto la doctora Lourdes Romero, ella es oncóloga y bueno pues trabaja y trabaja arduamente con estos pequeñitos. Vamos a hablar de mitos y realidades sobre el cáncer infantil. ¿Cómo estás Lulú? Bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por darnos este espacio para poder poner en el escenario lo importante que es prevenir el cáncer infantil y darle atención oportuna. ¿Se puede prevenir de alguna manera? Es uno de los que quiero hablar. Pues a diferencia de lo que pasa con los adultos que si hay muchas actitudes de hábitos higiénicos hábitos de alimentación de dormir bien de tener pues el limitar el estrés y eso sí puede disminuir el riesgo de cáncer en los adultos en los niños no ocurre así desafortunadamente las causas que generan el cáncer en los niños no las conocemos al cien por ciento y lo único que nos queda como personal que atendemos que estamos en contacto con estos pacientes es identificarlos lo más pronto posible para que le ganemos esa batalla al cáncer. ¿Cuáles son estos síntomas que deberíamos de estar atentos los papás? Porque si hablamos de... Se parecen tanto a las enfermedades que son muy frecuentes en la infancia. Ajá. La mayor parte de los pacientes pueden tener a lo mejor síntomas como palidez, cansancio que se asocian a baja de hemoglobina y anemia y esto es una de las principales síntomas de una enfermedad que se llama leucemia. Otros síntomas puede ser la fiebre que dura más de dos semanas y que no responde a los tratamientos que usualmente pues un pediatra podría brindarle a un paciente en la consulta. La presencia de dolor en alguna extremidad, en algún brazo, en alguna pierna con crecimiento de algún tumor en estas partes. El desarrollo de bolitas en el cuello, en las axilas, en la región de los genitales de los pacientes o crecimientos o abultamientos en la pancita principalmente. ¿A partir de qué edad podemos ver estos cambios en los niños? Pues el cáncer infantil ocurre pues incluso a veces dentro de la pancita de mamá se están presentando ya estas enfermedades y en ocasiones durante las consultas prenatales el médico que hace ultrasonidos puede notificarle a la familia que no vea algo favorable, ¿no? En la evolución de este embarazo. Pero pues estos estos síntomas a veces tardan, no sé, en aparecer de dos a cuatro semanas donde el paciente se ve, bueno, nuestros pacientes estaban muy bien, jugaban, corrían, saltaban y de pronto hay un cambio en en estas cosas que nosotros vemos en un niño saludable que es que pues están contentos y no descansan, ¿no? Nos cuesta trabajo que tomen las siestas, pero cuando aparecen estos síntomas los niños empiezan a dejar de jugar, a estar haciendo siestas más seguido. O sea, hay un cambio notorio. Sí, sí se nota y los papás lo presienten, pero a veces a pesar de que van a atenderse con el personal de salud, como no es un síntoma tan florido o tan sorprendente que digamos, ah, estoy segura que puede ser una enfermedad, un cáncer, lo confundimos con infecciones respiratorias, con infecciones a lo mejor de la pancita, pensamos que tiene parásitos, algo que comió, que se cayó y por eso se pegó y se lastimó y le está doliendo la rodillita, entonces son otras cosas que dan, que incluso el mismo personal de salud va dando como tiempo que se va perdiendo en darle una atención a un diagnóstico oportuno y esa es la importancia de que tanto papás como maestros y pues todos los que tenemos la bendición de atender a niños, pues estemos enterados de que esto, cuando no va bien una evolución de un cuadro de infección que normalmente resuelven los primeros días de tratamiento, pues pensar en algo más y solicitar una siguiente valoración. Si el médico pediatra no nos manda a hacer otra valoración, nosotros podemos llegar al ITU y decir, ¿veo raro o no es por ahí el camino? No, es que es difícil porque nosotros estamos ya dando atención a los pacientes con diagnóstico, con sospecha. Ya con un diagnóstico. Entonces cuando realmente nuestra función, si quisiéramos atender las valoraciones iniciales, a lo mejor no podríamos darle la atención que merecen los pacientes que ya están en tratamiento, pero sí, por eso necesitamos y solicitamos y pedimos muy atentamente a todos los servicios de salud que se sumen a esta causa de la detección oportuna. Justamente en septiembre se celebró el mes de la lucha del cáncer infantil, es el mes dorado de forma internacional y son estos esfuerzos para tratar de concientizar a todas las personas de que el cáncer existe en los niños, de que no es una enfermedad de los adultos o de los mayores y además de que entre más pronto lo detectemos es más posible que logremos una curación y que no tengamos en un adulto, una vez que ha salido del tratamiento del cáncer infantil, pues que podamos tener un ciudadano que sea productivo, una vez que ya está curado de estas enfermedades, cuando ya sea grande, tenga su familia y pueda ser funcional. Que además sucede y sucede mucho, no quiere decir que un pequeñito con cáncer, que un pequeñito con leucemia, sigue siendo la leucemia la más frecuente, vaya a ser un adulto enfermizo, ¿no? No, eso no. Eso es otro de los mitos. Ajá, exactamente. Los tratamientos van avanzando y específicamente en lo que es América, Estados Unidos y Europa, las tasas de curación son muy altas en los pacientes. Y hablamos de curación no nada más de mantenerlos sin enfermedad durante 5 o 10 años, sino curaciones, o sea que van a desaparecer los síntomas del cáncer por el resto de su vida, una vez que pasan ciertas barreras de tratamiento. Y esta situación hace que tengamos o que podamos empezar a tratar pacientes pensando en darles los tratamientos con menos efectos secundarios para que cuando sean adultos, pues puedan gozar de una salud como cualquier persona. Lulu, mencionas los síntomas del cáncer, ¿cuáles son en niños? Los síntomas de cáncer en niños. En niños específicamente, bueno, las enfermedades más frecuentes oncológicas son las leucemias. Sí, que es el cáncer en sangre que llamamos. El cáncer en la sangre, se forma en la médula ósea, se enferma, que es como el tubetánico de los huesos, y empieza a producir células que son anormales y que empiezan a invadir todo nuestro cuerpo. Entonces los principales signos de alerta de la leucemia se ven en relación a la falla de las sustancias que se forman en la médula ósea, de la fábrica de la sangre. Entonces hay baja de defensas y esto pues hace que los pacientes tengan mayores infecciones. Puede haber baja de algo que se llaman plaquetas, que son como los curitas de la sangre. Cuando nos pegamos o nos cortamos, estos vienen y tapan las heridas para que no sangremos. Entonces los pacientes tienen baja de plaquetas y empiezan a presentar moretones fácilmente o sangrados de encías, de la nariz, de forma continua. Y puede haber baja en la sustancia que se llama hemoglobina y que le da un color a la piel y a esta coloración como rosada de la piel. Y cuando tenemos esta baja en esta sustancia, se empiezan a lucir muy pálidos y cansados. Entonces estos principales síntomas pueden descubrirse una a través de la exploración física y tomarse un estudio de sangre. ¿Y estos síntomas pueden acompañar al paciente hasta que se cure? Normalmente estos síntomas, una de las respuestas que nos da el tratamiento es que deben desaparecer. Desaparecen los síntomas completamente y esto nos da un pronóstico de que el tratamiento está funcionando y que por lo tanto el paciente puede lograr una curación. No sé si se puede saber cuánto tiempo o aproximado dura un tratamiento de leucemia. El tratamiento de leucemia es un tratamiento que requiere mantener por lo menos dos a tres años de ciertos medicamentos que hagan que la sangre esté en niveles bajitos y por lo tanto que las células que lleguen a quedar de esta enfermedad de la leucemia dejen de reproducirse y se mueran. Entonces es como dar tratamientos a largos, o sea, es el que más tiempo dura, pero las primeras partes del tratamiento son muy intensas y después vamos bajando la cantidad de intensidad del tratamiento para permitir que el paciente recupere nuevamente la fuerza, la fortaleza y pueda tener un desarrollo normal, que siga jugando. En estos dos años aproximadamente que puede llegar a durar, ¿es necesario que esté hospitalizado frecuentemente? Todos los años, solamente deseamos que las primeras etapas del tratamiento donde hay mayores riesgos de complicaciones, sí estén muy cerca de nuestro hospital para atender las complicaciones lo más rápido posible y evitar una complicación que pueda poner en riesgo la vida de los niños. Pero llega un momento en el que también tanto los papás, la familia, nuestros mismos pacientes ya son tan, están ya muy muy sensibilizados de atender rápido estas y perciben que algo está mal y luego luego corren. Cuando ya pasa esta etapa, más o menos alrededor de los primeros seis a ocho meses, podemos darles como esa libertad de no estar tan cerquita con nosotros. Las consultas se van haciendo cada vez cada tres semanas y así. Más espaciadas. Más espaciadas. ¿Tienen pacientes de todo el país? De todo el país, pero principalmente de la zona del Bajío. Más cercana. Más del 50% de nuestros pacientes son queretanos y bueno, nos acompañan muchos pacientes de Guanajuato y de ahí, bueno, desde Baja California y hasta Chiapas. Tenemos pacientes de todo el país. ¿Cuántos pacientes tienen ahorita? En tratamiento activo, es decir, que están recibiendo actualmente quimioterapia, hay alrededor de 90 pacientes que todavía no han logrado esta etapa de fin de tratamiento, de decir que ya están curados, por decir. Pero hemos atendido pacientes alrededor de 480 pacientes en estos ocho años de trabajo y algunos han ganado la batalla, otros no nos están acompañando en este momento, pero pues las razones siguen siendo porque tenemos todavía tardanza en atender a la mayor parte de los niños. O sea, no llegan a la brevedad que debería de llegar. No, no, nos toma mucho tiempo, a veces hasta 5 o 6 meses entre que el paciente recibe su primera consulta por algún dolor y que ya llega al hospital con una sospecha ya muy evidente de que hasta uno lo ve en la calle y dice, este niño tiene una enfermedad, ¿no? ¿Qué desesperación? Para los papás. Para los papás y ustedes como médicos que puedan decir, es que si hubiera llegado a tiempo este pequeñito estaría bien. No lo sabríamos, pero seguramente podemos siempre en cualquier momento de que llegue, sabemos que podemos hacer muchas cosas y muchas intervenciones para mejorarle su calidad de vida. Pues aquí es un llamado a los papás, ¿no? No para vivir con una paranoia espantosa, que al primer moretón vayamos a pensar mal, pero sí estar atentos y estar con la antena parada para ver si hay algo, una infección que no se cure en más de dos semanas, moretones, cansancio, ¿Pérdida de apetito mencionadas? Así es, aparición de bolitas, ¿no? Estos famosos ganglios que empiezan a crecer y que están más de dos centímetros y no se quitan, aparición de tumores, inflamaciones de alguna parte de las piernas o de los brazos, del hombro. O de la pancita. O de pronto estos crecimientos de la pancita que él padece como si el niño no hubiera, estuviera comiendo muchísimo, pero al contrario, el niño deja de comer porque tiene un tumor que obstruye su pancita, que no lo permite comer. Ahora, ¿estos son tratamientos caros? Sí. Sí, sí. Para lo cual necesitamos colaborar como sociedad, porque además hoy por estos pequeñitos que están ahí, 90 o los que hayan sido, los que estén en este momento, pero ojalá, Dios quiera que no, pero no sabemos si mañana vayamos a necesitar un tratamiento ahí. Entonces, ustedes están organizando un evento que de verdad nos tendríamos que sumar todos como sociedad. Pláticanos de qué se trata. Estamos ahorita trabajando con la sociedad, como bien lo comentas, porque solos no podemos. También participamos a través del gobierno del estado de Querétaro, pero principalmente estamos tratando de hacer eventos a beneficio de nuestros pacientes, de nuestros niños y adolescentes. Entonces, el 5 de octubre va a haber un evento de recaudación a través de subastas de arte, que artistas incluso queretanos están donando estas obras para que cualquiera de nosotros las pueda adquirir. Degustando el arte. Degustando el arte. Llevamos ya ocho años haciendo este evento. Entonces, bueno, la pandemia impidió que se siguiera dando como la versión que nos gusta, que es estar físicamente ahí presentes. En este año lo vamos a poder hacer. Nos vamos a ocultar en Casa Serra, que está en el anillo Vial Fray Juníperos Serra, en 19.900. Y el costo del acceso es de mil pesos, sería el donativo, ¿no? Que pueden ustedes también deducir si lo necesitan. Bueno, pues son mil pesos que a veces nos los gastamos en cosas que no necesitamos y que ojalá que esto tampoco lo necesitemos nunca, pero más vale colaborar. Así es. ¿No? Un llamado. Con nuestro granito de arena, a veces uno dice, bueno, mil pesos no, pero un peso, ¿no? O ir a conocer el hospital. Podemos ir como... Ahorita ya se ve, ya está. Ya está, ya está aquí otra vez. Recibiendo exactamente, ven y conoce, conoce y decide. Es el hospital que está en Fray Juníperos Serra, este de colores. El de colores, sí, el de colores. Este redondo que vemos. Sí, 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 con esta maravillosa arquitectura como si se moviera y pues que esto también impacta tal vez en el sentir de los pacientes cuando llegan de dar de sentir de esperanza. Claro. Que se puede hacer mucho por ellos. Por supuesto. Doctora Lourdes Romero, de verdad, muchísimas gracias, oncóloga, y gracias porque ayudan y salvan vidas ahí en el Lito. Un saludo a todos los amigos del Lito. Gracias, muchas gracias, Amelia. Al contrario, gracias a ti. ¿De qué se trata esto de darle vuelo a Leila Cha? Es nuestra siguiente entrevista. Gracias. 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 Gracias.